El gasto en prestaciones ha caído en 2014 y la razón no es que haya menos parado, sino que empeora su protección. La tasa de cobertura en noviembre de 2014 está en el 57,9, 4 puntos menos que en 2013, 20 puntos menos que en 2010. Además, los recortes en las prestaciones están provocando una disminución de la cuantía media de la prestación, que ya es de apenas 800 euros al mes. Menos personas protegidas y con una prestación más baja. Ante este panorama nos presentan ustedes este Real Decreto, que no es nada más y nada menos que un apaño, un remiendo más de este Gobierno. Hay millones de personas sin nada que necesitan ayuda y este programa recoge tantos requisitos que no va a llegar ni muchos menos a los 400.000 parados que sugiere el Gobierno, ni con la ayuda de la Virgen del Rocío. Y encima, como pronto, empezarán a cobrar en abril, porque el plazo máximo para resolver son tres meses. En abril, en pleno periodo electoral, aunque la gente lo necesite ya. Y aún no hay ni formularios en papel. Los funcionarios que tienen que dar la cara saben que el 90% de las solicitudes serán denegadas, dados los requisitos tan limitativos pensados precisamente para sacar un programa y después que llegue a poca gente. Propaganda, propaganda, seña de identidad de este Gobierno. Los requisitos son una auténtica carrera de obstáculos y es tan difícil acceder a esta ayuda como que te toque la lotería. Y encima lo llaman Programa de Activación para el Empleo. Juegan con las palabras, pero realmente se burlan de la gente necesitada. Hay pobreza social, afecta a millones de personas y ustedes la combaten con parches sorviginia. La combaten con apósitos adhesivos en lugar de cirugía social intensiva. Eso sí, con una imagen renovada, inédita, con una foto con los sindicatos. Te cambio una foto por esta limosna, una foto con Rajoy, con la ministra y con Roséi, de la gran patronal, que siempre moja, que siempre saca tajada. En este caso, comiéndose esas ayudas en lugar de pagar salarios, porque una parte significativa de estos más de mil millones servirán para subvencionar salarios que deberían pagar las empresas, ya que las empresas que contraten a beneficiarios descontarán del salario el importe de la ayuda. Se la embolsarán. En definitiva, este decreto no es el antibiótico potente que necesitan los desempleados. No pasa de ser una mera cataplasma, un emplasto, un ungüento. Acabo. Y quiero mostrar toda mi solidaridad con los 222 trabajadores de la empresa Bosal de Sagunto, que hoy se han puesto esta camiseta porque una multinacional rentable, con beneficios, que recibió ayudas públicas y que con su reforma les permitió hacer eres y ahora les permite echarles a la calle. 200 trabajadores con un coste irrisorio y con sus prestaciones sociales agotadas prácticamente. Esas son realmente sus políticas, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente.